Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que la cantante barranquillera Shagira demostró la noche de este martes 12 de septiembre porque es la artista latina más importante de las últimas tres décadas. Su presentación en los MTV VMAX 2023. Fue un verdadero derroche de talento y recogió varios de los éxitos más importantes de toda su carrera. La colombiana fue galardonada con el video Bangor's Hours, un premio que reconoce la influencia del artista en la cultura MTV, todo gracias a sus letras, sus canciones y por supuesto los videos que han aparecido tantas veces en el famoso canal. Al recibirlo la colombiana no dudó en dedicarles el galardón a sus dos pequeños hijos, Sasa y Milan. Gracias a Milan y Sasa por hacerme sentir que mamá puede con todo, aseguró la colombiana visiblemente emocionada. Gracias MTV, gracias por ser una parte importante de mi carrera. Yo tenía solo 18 años cuando se presentó por primera vez en estos premios. Hoy quiero agradecer a las personas que han sido clave en mi historia visual, amigos, a quienes convertí en socios, simplemente no podía vivir sin ellos. A mi disquera quiero agradecer por siempre apoyar mi visión y a las mujeres maravillosas que han trabajado conmigo, que no solo son brillantes, sino que me han ayudado, me han desafiado, me han hecho interpretar muchos papeles expresó la colombiana. Además aprovechó la ocasión para agradecer a las personas más cercanas, a su corazón, a sus padres, a mis hijos Milan y Sasa, que están aquí. Gracias por apoyarme, por animarme, por hacerme sentir que mamá puede con todo. Y claro, no se olvido de quienes la han mantenido vigente en todos estos años de carrera, sus fans. Siempre me han apoyado en las buenas y en las malas. Gracias por ser mi ejército y ayudarme a pelear todas mis batallas. Esto es para ustedes. Es que la de este martes 12 de septiembre fue una noche dedicada a la estrella colombiana. En una alucinante presentación, Shakira recogió algunos de sus más grandes éxitos. Este premio lo ha ganado Michael Jackson una vez y otros artistas increíbles, dijo la colombiana en la previa de la ceremonia que se llevó a cabo en el Prudential Center, en New York, de New Jersey. La colombiana aseguró que la creatividad que sus seguidores han conocido en estas dos décadas de carrera ha quedado plasmada en cada vídeo. Los vídeos son una forma de expresar lo que originalmente pretendía con mis letras, que son muy poderosas.